Puesto pa'l negocio, socio como dice José Joseando fue que yo empecé El que solo opina sigue en la PC Nosotros de gira, piscina y hotel Conocí la música y me enamoré En los malos momentos siempre me fue fiel Esta vida es cruel, pero sigo en pie Ahogando las penas en Moe Brindo por salud y riqueza Armando un imperio cumpliendo promesas Más de uno poniendo precio a mi cabeza Y yo a los cazadores volviéndolos presos Quieren miedo y fuerza y están flojos Watchers saben que yo no aflojo Largo el humo y comienzo el viaje En onda verde con los ojos rojos Mi pato patea como Kung Fu Conecto en la pista como Bluetooth Le dije a ambos al grabar Plotus Pero así le voy a meter fufu Barra por barra los barros Un poco verdades sin tener catarro Sé lo que es salir del barro A pasear en Las Vegas en el mejor carro Like my weather frontear No pueden contando cienes comprando bienes Lo material va y viene Se deserrinde lo que a mi me detiene No me detienen Sigo en la mía contando papeles La baby las pacas que tiene Diseñadores tapados de pieles Ni peles ni veles El que me ignoraba ahora que esperes Si me están buscando no se desesperen Encontrame en la radio y la tele La baby las pacas que tiene Ya lo mando en la radio y la tele